Gran momento, fuiste al tercer bate de Lisey en el juego más importante de la temporada. Hoy, en otro juego grande, ocupando un gran turno al bate. Lo mismo con Cano. ¿El de la gente? No, mira, definitivamente no era una provocación. Nosotros teníamos un plan, entendíamos que si queríamos ponerlo a ellos dos en la mejor posición para lanzar su mejor beibol, teníamos que irnos con Gann hoy y César mañana. Sabemos lo que significa ganar el juego de hoy, pero nosotros entendíamos que Gann era una carta de triunfo buena por lo que traía la mesa, la velocidad, la habilidad de poder lanzar el pichón secundario detrás. Y al final yo sé que es un juego de resultados y el resultado sería un positivo. Y de no haber sido así, hay que vivir con eso. Pero es como tú mencionas, estamos en el escenario perfecto, queda un juego más, nos vamos con César mañana. Y nada, todo el crédito para los muchachos. Obviamente, cuando tú tienes el grupo que puede ejecutar el plan, es un poquito más fácil tú hacerlo. Pero definitivamente, bien, bien orgulloso el grupo de mostrarse de nuevo en el juego grande, en el juego que más importa. No, le damos gracias a Dios primeramente y tuvimos la victoria hoy. Mañana venimos con más fuerza y cada vez que nos vemos en la enoda, el 100% y defender la corona. Yo para mí, de mi parte, como tú dijiste, de dos estrellas, súper contento. Gracias a todo el que vota o elige. De verdad que para mí, venir a hacer todo ese trabajo en la temporada muestra, ver el resultado, me siento más bien contento y orgulloso. Alguien me dijo, pero tú estás contento, un hombre ganó muchísimos premios. Pero es que para mí, cada premio tiene un valor. De verdad que sí. Nosotros tenemos un equipo donde cada quien puede hacer trabajo, no importa dónde lo pongan, ya sea de cero, primero, segundo. Nosotros, Dabula, es un tremendísimo trabajo. Oye, como tú dijiste, dímelo a mí que no cayó a parro en Dominicana, en Itapurra. Este, a venido a hacer un gran trabajo de lo que es el San Robin hasta aquí, hasta la serie del Caribe y de verdad que como dije anteriormente, estoy contento y me siento bendecido de ser elegido nuevamente para venir a jugar y gracias a Dios que esté haciendo mi trabajo. Gracias, presidente. Muy buenas noches. Para Jimmy, felicidades por la victoria. Dominicana está buscando ser el único equipo, porque en el 90 ganamos nosotros, Dominicana. En el 91 también, aquí en Miami. Mañana, una final y otra vez, ya no solamente repetir mi campeonato, también es quedarse como el único equipo que ha ganado, o el único país en una serie del Caribe. ¿Qué significa eso también, ese reto? Y para Dago y Cano, ustedes están en la conversación de MVP también, en caso de que Dominicana pueda ganar ese juego mañana. Ya te hablaste de que ha ganado muchos premios, pero ese es especial. ¿Qué significaría para ti, Cano, y para Dago también? No, mira, se entiende que esta es una sede bien especial para todo el pelotero caribeño, el bigot caribeño, venir aquí a Miami. Es un orgullo, es una bendición poder traer el deporte de nosotros, el deporte del rey, aquí hasta Miami, porque que nosotros lo hayamos ganado las dos veces que se ha celebrado, pues es muy bien, pero esa historia realmente, mañana no tiene mucho peso, mañana hay que venir a jugar el mejor partido, sin importar lo que haya pasado en el 90-91. Sabemos que nos va a enfrentar a un equipo, cual sea de los dos que gane, que va a venir inspirado, y pues mañana es 27 de edad de nuevo, salir con la misma energía de un picheo a la vez, un turno a la vez, y ejecutar más que el otro equipo, y esperando que ese proceso nos lleve a la victoria. Bueno, eso es una alegría para nosotros, estar peleando la corona y defenderla, y es un privilegio yo estar aquí, porque es mi primera serie del Caribe, y trato de dar lo mejor de mí, en lo que yo pueda ayudar más al equipo, y eso es un placer. Bueno, conmigo lo que dijiste respecto al premio, para mí sería otra bendición, es verdad que sí, nadie sabe si este quizás sería el último, ¿no? ¿Me entiendes? Ya que luego de esto, veré qué pasa, solo Dios que sabe, falta mucho tiempo para jugar invierno, pero como te dije, cada premio para mí tiene un gran significado, y algo que valoro bastante, y le doy la gracia a todo aquel que ha votado, para que los premios que yo he ganado, se hayan hecho realidad. Cano, el hecho de que estés siendo parte de ese honestar, a pesar de tantos premios que ha ganado, yo sé lo especial que puede significar este, desde el punto de vista de contar que aún tienen las condiciones, los dominicanos hablan ya de ti, y hacen un paralelismo con un miller tejado, Tony Peña, en términos de su propia insignia, representando al país en distintos eventos. ¿Eso qué significa para ti? Y Gilbert, en tu caso yo me hablaba, Gilbert, de que entendías, como en efecto en el día de hoy, se dio visos de eso, de que esa ofensiva dominicana iba a despertar en cualquier momento, y que tú confiabas en el talento. ¿Te sientes satisfecho con lo que ha exhibido el equipo dominicano en términos ofensivos? ¿Tienes que decir el manito? Bueno, ¿qué te digo? De verdad que para mí representar la patria es algo que llevo en el techo, mi corazón es dominicano, nacer, criarse y aprender lo que sé hoy en día, que es el vehículo, algo que amo, creo que siempre viviré en deuda con la República Dominicana, y siempre y cuando pueda representar y se me invite, ahí estaré. No, no, yo como tú mencionas esto, nosotros sabemos el talento ofensivo que tenemos, yo sé que en los juegos, en los primeros seis partidos, pues las cosas no a lo mejor se vieron de la forma que nosotros somos, y todavía nosotros entendemos como grupo que podemos dar más, y yo entiendo que en ese crujado nadie está conforme con la cantidad de carreras, o de giro, o de batazos oportunos que hemos dado, pero mañana es un juego nuevo, es otra oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos ofensivamente, y tú sabes, a mí no me gusta mucho mirar el pasado, ya las cosas que pasaron, los turnos que se fallaron, son parte de la historia, uno aprende de ello, se prepara, y mañana al final es un juego más, y Dios mediante nosotros poder hacer el sitio de mojado, y tener la victoria en este campeonato. Gilbert, en el quinto inning sacaste al abridor Cameron Gunn, no lo dejaste completar la quinta entrada, ¿había un plan de no dejar que la oposición lo viera una tercera vez? Tú sabes que eso siempre es parte de lo que se habla, no es secreto que en una tercera vuelta en el line no siempre el equipo ofensivo pues comienza a descifrar un poquito más al abridor, pero yo entiendo que es la versatilidad de nuestro bullpen y los brazos disponibles que hace que esas decisiones sean más fáciles, el hecho de que tú tienes a Jonathan Aro, que lo has hecho por mucho tiempo, y luego de eso tú tienes pues obviamente cuatro brazos de tarde en el juego de la liga, como Abba, Feli, Mejía y Asensio, se te hace más fácil tú tomar, ser agresivo moviendo el bullpen, y pues obviamente como dije al principio esto es un deporte de resultados y las cosas no salen bien, pues esa decisión se critica un poquito más, pero definitivamente esa era parte del plan y pues se presentó el momento y nosotros pues ejecutamos. Sí, Gilbert, hablando del plan, ¿qué va a pasar con el cuerpo del relojista, el bullpen? Hay limitaciones, sabemos que hubo una final, pero está todo el mundo disponible, y están pensando también en el rival de mañana para definir el plan? Con el rival de mañana obviamente vamos a ver quién gana, eso hace que nosotros pues nos preparemos mejor en el sentido de conocimiento de quién vamos a enfrentar, pero en ese bullpen está todo el mundo listo, yo creo que hasta los jugadores de posición están listos para pichar mañana, mañana es un solo juego, y si yo tuviera listo también, si tuvieran el roster natal yo estuviera ready, pero está todo el mundo activo, todo el mundo disponible. Muchas gracias. Felizidades. Felizidades. Gracias. Julio.